¡Inqui, inqui, inqui, lalelo! ¡Oh! ¡Inqui, inqui, 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 lalelo! ¡Oh! ¡Inqui, inqui, 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 lalelo! ¡Oh! ¡Animales, animales, animales! Buenas tardes, niños. Hola, hola. Ya es hora, chicos, de empezar nuestra clase. Hoy miércoles tenemos un tema muy interesante, un tema muy hermoso, que son animales fantásticos. Sí, vamos a hablar acerca de los animales fantásticos, pero para esto vamos a recordar algunos animales que se habló del día martes, como aquellos animales que vuelan, aquellos que nadan, aquellos animales que rectan, que caminan, que corren y algunos animales que viven en las alturas de las montañas, como también algunos animales que viven en el fondo del mar o otros que viven en los desiertos. ¿Saben? Para esto vamos a observar algunos animales fantásticos que algunos niños han podido ver y también algunos niños han hecho volar su imaginación con estos animales fantásticos. Vamos a observar un lindo videíto, chicos. ¡Inqui, inqui, inqui, lalelo! ¡Oh! ¡Inqui, inqui, 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 lalelo! ¡Oh! ¡Inqui, inqui, 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 inqui! ¿Observaron, chicos, esos animalitos fantásticos? ¡Ay, qué bonito, ¿verdad? Son unos animales fantásticos, como que el pavo real tiene la cola de un pez, tiene las patas de una garza, ¿verdad? ¡Qué raro esos animalitos, ¿verdad? Son animalitos fantásticos, chicos! Vamos a hacer volar nuestra imaginación y hacer también nosotros nuestros animalitos fantásticos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a hacer nuestros animalitos fantásticos y en la tarde nos vemos para hablar sobre este reto. ¿Sí, chicos? ¡Bye! ¡Nos vemos en la tarde! ¡Sí! ¡Inqui, inqui, inqui, lalelo! ¡Oh! ¡Inqui, inqui, 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 lalelo! ¡Oh! ¡Inqui, inqui, 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 lalelo! ¡Oh! ¡Animales, animales, animales! Animales, amo los animales, los que caminan o vuelan Amo los animales, los que nadan o gatean Amo los animales, coloridos y preciosos Animales, 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 animales Animales, 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 animales Amo los animales, los que caminan o vuelan Amo los animales, los que nadan o gatean Amo los animales, coloridos y preciosos Animales, 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 animales Animales, ¡anielo! ¡Oh, oh! Inqui, dinki, inqui, dinki, granelo ¡Oh, oh! Amo los animales, animales, animales